Lo que hizo Alcántara fue poner un guante blanco en la mesa y Claudia debería de levantar el guante y salir en un acuerdo. Por desgracia, Claudia está sujeta a las decisiones de López Obrador. López Obrador es como el viento, no se ve pero se siente, está escondido pero se siente. Yo le decía en esa otra entrevista que lo que habría que hacer es quitarle el teléfono rojo que tiene en su rancho en Palenque, porque se quedó con teléfono rojo y siguen entrando en comunicación constante y discreta y tiene al hijo operando en Morena. Fíjate que lo que decía Guadalupe hace un momento... Pero nos toca dar la batalla. Hay que darla. Le decía hace un momento Guadalupe, lo que ellos quieren no es mejorar la impartición o la procuración de justicia, lo que ellos quieren es apoderarse del poder judicial, apoderarse de la corte, apoderarse de todo. Yo te diría además una cosa, que a ellos lo que menos les importa, Guadalupe, es llevar hasta donde haya que llevar la crisis constitucional. No les importa romper esto con tal de quedarse con el poder absoluto y tener bajo su yugo a los juzgadores, al poder judicial. Sí, tienes razón. Mira, y es que esto es tan descarado como que dos poderes de la Unión se están juntando para capturar al tercer poder de la Unión. Y algo que decías tú de las cláusulas pétreas tan importante, miren, saben que uno de los puntos que no podría jamás ser objeto de consulta ciudadana según el artículo 35 constitucional, es el artículo 40. ¿Y qué dice el artículo 40? Es voluntad del pueblo, erigirse en una república representativa democrática, laica y federal. Eso no puede ni siquiera ser objeto de consulta ciudadana. Escucha, aquí está lo que está diciendo Guadalupe. Hay cuestiones. Y desde el 2011, todo el tema de los derechos humanos, ¿por qué crees que quitaron lo del artículo primero? Que ya lo habían puesto. Se ve que le dijeron a la señora, aguase, aguado, porque tú te estás yendo aquí contra este bloque de constitucionalidad, con esta interpretación conforme, y entonces vas contra todos los convenios internacionales y convenciones de las que México es parte para proteger los derechos humanos fundamentales. Entonces yo creo que ya le están midiendo muy bien, midiendo hasta dónde son capaces de llegar. A ver, a ellos les van madres, ellos van por la dictadura porque les importa el poder como un fin en sí mismo, y no como un medio para servir a la gente. Es lo único que les interesa. Exactamente. El poder, punto. Y por eso están actuando como están actuando. Y por eso a ciegas están aprobando proyectos que ni conocen, que ni entienden, que ni saben, que ni nada. Entonces es horrible porque verdaderamente es una lucha no sana por el poder, porque la lucha sana por el poder se da en una normalidad democrática. Aquí se están acabando con esa normalidad democrática. Oye, ayer yo venía a la casa del dentista y oí una entrevista de Olga Sánchez. Así que es. Con... Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, no, qué vergüenza. Yo vomitaba porque dije, este está mintiendo y nos está engañando. Obviamente no sé en dónde. Pero esta señora lo que dice es que al día de hoy sigue cobrando su... ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto? A ver, te retiro. 215 mil pesos mensuales. Además... ¿Y Saldívar? Saldívar 194 mil. ¿Cuánto les voy a decir las cuanturas exactas? Los dos. Perdón, que no venía preparado. Mira, ayer yo tuve la misma náusea cuando escuché en la mañanera un comentario parecido. Ajá. Cuando la presidenta dijo que los ministros y las ministras habían tomado la decisión de renunciar con el solo hecho, con el único motivo y objeto de no perder su haber de retiro. Si no tienes vergüenza. Una, como si fuera esto, una... A mí también me dio náusea. ¿Sabes por qué? Porque me parece que un jefe o una jefa de Estado no puede actuar a partir de la mezquindad. Y eso fue lo que hizo. Miren, ahí les va. Exageré. No son 194 mil pesos los que cobra Saldívar. Son 193 mil. ¿Ok? Y luego Sánchez Cordero cobra 215 mil pesos mensuales, aparte de su dieta ahora como diputada. ¿Cuánto lleva cobrando 215 mil? Y con notarías por todos lados. Y con notarías. Y además dos de sus hijos en el Poder Judicial. Sí, hombre. Oye, entonces sí, porque ellos no son hipotinos. Porque ellos no son corruptos. Además, les voy a decir otra cosa. Dice, y es que se van a llevar sus haberes. Y es un montón de dinero. Sí, señora. ¿Sabe cómo se llaman? Derechos adquiridos. Desde que optaron ellos por ser ministros de la Corte, sabían que una de sus prestaciones para el retiro después de 15 años de servicios a la República era ese haber de retiro. Sí, porque además, Javier, no se dice que cuando tú terminas como ministro, no lo puedes ingresar en la abogacía. Sí, puedes vender huevo. No puedes, porque utilizarías tus influencias. Entonces, si no tienes un trabajo después de que terminas, es la manera de retribuirles tu labor por el país. Entonces, es muy normal en todo el mundo. Por eso, pero estos están traumados, porque además son hipócritas, porque son ladrones. A ellos no les importa, porque se llevan lana por fuera. Decías hace un rato, y yo lo platicaba en otra mesa, con unos amigos. Lo que hizo Alcántara fue poner un guante blanco en la mesa. Y Claudia debería de levantar el guante y salir en un acuerdo. Por desgracia, Claudia está sujeta a las decisiones de López Obrador. López Obrador es como el viento. No se ve, pero se siente. Está escondido, pero se siente. Yo le decía en esa otra entrevista, que lo que habría que hacer es quitarle el teléfono rojo que tiene en su rancho en Palenque. Porque se quedó con teléfono rojo. Y siguen entrando en comunicación constante y discreta. Y tiene al hijo operando en Morena. Sobre todo eso. Entonces, aquí hay un tráiler como el que dice Noroña. Noroña no lleva el tráiler. Noroña va en la cajuela atrás, allá, en las placas. Cuando muchos no cuentan para nada. Él, ni Monreal cuenta para nada, ni Adán Augusto cuenta para nada. Aquí los únicos que cuentan son Claudia y su padre fundador, Andrés Manuel. Y ellos están tomando la decisión de destruir la República. Si Claudia fuera sensata, que no lo es por desgracia, debería de tomar el guante que le dejó el ministro y encontrar una salida donde todo el mundo tuviera una satisfacción. Si no lo hace, nos va a llevar ella a la crisis constitucional. Que no le echen la culpa a la corte si hay crisis constitucional. No, 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 son ellos. La culpa es de ellos. Claro. Y toda nuestra exigencia deberá estar centrada en el INE para que el INE acate a la corte. Esos seis que hoy votaron, tienen que acatar a la corte y decir, no se hacen elecciones. Y háganle como le hagan, porque lo dijo la corte. Así que, ¿para qué vamos a pedirle a Noroña si es un porro? No, no, no. ¿Para qué le pedimos ahorita a Monreal y a Adán? Es perder el tiempo. Que son unos... Es perder el tiempo. Quiero decir algo de lo que dice Guadalupe, importantísimo Guadalupe. Yo la semana pasada tuve esta impresión, a ver, que el centro de poder nacional comienza a pasar de la presidencia de la República a alguna parte del partido Morena, específicamente de la Secretaría de Organización Electoral. Y lo digo por esto, y lo digo por la presentación de la Reforma de la Supremacía Constitucional, donde este señor, este hombre... Ustedes se acuerdan que antes hablábamos del hombre de los pinos. Bueno, ahora hay que hablar del hombre de la chingada. Sí. Porque el hombre de la chingada... ¡Betty! ¡Betty! El hombre de la chingada está agazapado. Jesús, Betty, ya no te juntes tanto. Ya no te juntes tanto con el... Pues este hombre está ahí agazapado abajo de las curules, redactando estas reformas que están violentando la República y, por supuesto, su vía de comunicación, su gran operador, por supuesto, es su hijo, Andrés Manuel Pérez. Claro, sin duda. Entonces, aquí la cuestión es, ¿hasta dónde vamos a ver de aquí para adelante el achicamiento de la presidencia de la República porque el verdadero poder va a estar en otra parte? ¡Está! Y probablemente en la Secretaría Electoral de Moreno. Es una desgracia, pero Claudia está contenta siendo vicepresidenta. ¿Sí está contenta? ¡Siendo vicepresidenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!